Si bien la película animada que todos conocemos estrenada en el año 2012 tiene una magia increíble por sí sola, deben saber de antemano que este no es el material original que Tim Burton realizó sobre la misma, ya que en el año 1984 el mismo director se encargó de producir un cortometraje en formato de live-action que tomaba la misma primicia que la futura película animada, siendo un corto que tenía una duración aproximada de 30 minutos y que fue filmado en blanco y negro en su totalidad donde cuya historia parodia la novela de Frankenstein de Mary Shelley. Ahora en cuanto a la historia de la misma, nos volvemos a posicionar en los zapatos de Victor Frankenstein, quien es un niño que estará acompañado por su fiel perro Sparky, siendo ambos los protagonistas de esta historia en donde como imaginarán, el perro Sparky termina siendo arrollado por un coche y posteriormente Victor aprende sobre el impulso eléctrico de los músculos en la escuela, siendo un hecho que lo lleva a idear una técnica especial para intentar revivir a su mascota, y así como éste crea un complejo artefacto cuya culminación es una gran explosión de luz que devuelve la vida a Sparky, y si bien Victor junto con su familia aceptan a revivir animal, sus vecinos estarán aterrados, por lo que luego de una serie de acontecimientos el perro termina escapando. Poco después en ese mismo Sparky se encontraba cerca de un molino abandonado de minigolf, mismo que los vecinos de Victor prenden accidentalmente fuego con sus cerillas, por lo que Victor, desesperado por salvarlo, termina golpeándose y cayendo inconsciente como consecuente, para que entonces Sparky lo arrastre lejos de las llamas, pero el perro también termina golpeado y por ende esto lo lleva a morir definitivamente. Sin embargo los vecinos de Victor, arrepentidos de sus actos, prestan los cables de sus autos para recargar a Sparky, reviviendo finalmente al animal y terminando con un final feliz. Ahora como verán en rasgos generales, la trama del cortometraje es muy similar a lo acontecido en la película animada, pero de una manera mucho más resumida, y si bien la misma fue mal recibida por parte de Disney al punto de despedir a Tim Burton por malgastar sus fondos, es bastante curioso que años después su película animada haya sido un rotundo éxito, siendo otro caso de hipocresía por parte de Disney, que solo se aprovecha de los éxitos pasajeros de sus trabajadores para sacar partido. Ya hablamos en otros videos sobre el método de este punto, que consiste en realizar un movimiento a través de una captura de fotograma a fotograma, por lo que no me centraré en detallar cosas técnicas sobre la misma, sino que por el contrario prefiero hablar sobre las curiosidades o elementos que se utilizaron para la producción de esta película en concreto, destacando el hecho de que se fabricaron a más de 200 marionetas de escenarios para la cinta en cuestión, teniendo a 17 marionetas de Victoria y a 12 de Sparky, pero debo resaltar que la primera marioneta que se fabricó fue la del perro mascota y protagonista de dicha cinta, ya que a partir de su modelo el equipo de diseño de producción elabora el resto de los personajes y escenarios, teniendo como eje centrada la escala y el tamaño de Sparky, que llegaba a los 10,16 centímetros, y esto se hizo así debido a la debilidad que tenía Tim Burton por dicho personaje, en donde también quiero destacar que para esta película se lograba realizar unos 5 segundos de la misma por semana, dividida claramente en diferentes animadores, así que cada uno por su cuenta lograba únicamente este lapso de tiempo en un total de 7 días, y la creación de la película en su totalidad llevó aproximadamente un periodo de dos años, pero lo más sorprendente sin duda recae en la decisión de hacer algo que no se había visto hasta la fecha en los materiales de animación en volumen, siendo la creación de un hospital de muñecos en el estudio, que era un espacio utilizado por los artistas de diseño de producción, con la finalidad de reparar y perfeccionar las marionetas, en donde normalmente solucionaban problemas capilares, de pieles o de prendas sucias y rasgadas, así que como siempre, cada película de este estilo nos deja un dato nuevo o una técnica innovadora, que siempre es interesante de resaltar en este tipo de videos. La película de Frankenweenie está llena de referencias a otras obras clásicas de la literatura o el entretenimiento, y por ende pasaremos a relatar a un conjunto de estas en dicho punto, ya que por ejemplo, el tío de Elsa y vecino de Viktor Frankestein es también el alcalde de New Holland, siendo un título que ya se nos viene indicando de manera indirecta con su apellido, puesto que Burgermeister en alemán significa alcalde, aunque su nombre es también un homenaje al antagonista de Santa Claus llega a la ciudad de 1970, quien utiliza el mismo apellido. Ahora la sobrina del alcalde se llama Elsa Valhensin, siendo esta una referencia directa a dos clásicos del cine y la literatura del terror, puesto que el nombre de Elsa se refiere a Elsa Lanchester, de la novia de Frankenstein de 1935, mientras que su apellido se en honor a Abraham Van Hensin de la novela de Drácula. Y también podemos encontrar una segunda referencia al largometraje original de la novia de Frankenstein, en La perrita Perséfone, ya que cuando Sparky le da una pequeña descarga eléctrica a la misma, su pelo se torna igual al del personaje de Elsa Lanchester, incluyendo inclusivo a las dos mechas blancas que tanto la caracterizaban. Ahora continuando con este punto podríamos decir que el profesor de ciencias se conceptualizó bajo las aspectos de su actor de voz conocido como Martin Landau, mientras que el personaje de Robert es prácticamente una copia del monstruo icónico de Frankenstein, tanto en su apariencia como en su forma de hablar. Y posteriormente tenemos a Edgar y Gore, en donde su nombre es un juego de palabras que hace referencia directa al ayudante del Dr. Frankenstein llamado Igor, pero este es un guiño que va mucho más allá de su nombre, puesto que el diseño del personaje luce exactamente igual al de Igor. Y para finalizar también tengo que destacar las referencias que se hacen al universo de Godzilla. Puesto que cuando Victor está filmando su película casera vemos que uno de los muñecos que está utilizando es un peterosaurio, que tiene un diseño muy similar al de Toho Kaiju Rodan, de la cinta de Godzilla de 1956, mientras que el monstruo de la tortuga tiene un aspecto que se basa en la película de Gamera y el mundo bajo tierra. Así que con todas estas referencias y guiños ya explicados, podríamos decir que esta cinta como tal hace muchos homenajes increíbles a grandes obras clásicas en entretenimiento general. Creo que uno de los aciertos que tiene la película refiere a cómo se representa la muerte en dicha cinta, ya que la misma jamás se mostraba de forma explícita, por lo que mucho menos hay sangre en dichas secuencias, y todo lo que refiere al ámbito de ver morir a un ser querido se hace en un plano que no es visto directamente. O sea, básicamente Tim Burton no tiene la necesidad de mostrarnos la muerte de Sparky de manera detallada para hacernos sentir mal, ya que lo hace simplemente con secuencias que se alejan de visualizar el cadáver del perro, y aún así al ver esto nos duele en el alma, sumado que todo el transcurso del duelo antes de darse el acontecimiento de la resurrección es simplemente magistral, por lo que considero este transcurso de minutos como una secuencia sumamente bien trabajada, y creo que a todos nos afecta por un hecho muy simple, que consiste en sentirnos identificados con el personaje de Víctor, ya que todos hemos perdido a una mascota o en ser querido en el pasado. Por lo que sabemos a la perfección el significado de ese dolor, pues sentimos y empatizamos con el personaje, en donde la muerte de Sparky nos duele como si fuera la de nuestra propia mascota. Así que ese sentimiento de tristeza que maneja Tim Burton sin la necesidad de un plano directo es una maravilla, pues no por nada es un director clase A en el mundo del cine. Es verdad también que el resultado final de la película no me convence, pero eso es un punto de aparte que explicaremos después y que no mancha para nada la representación del duelo que se plantea en dicha película. Así que como dije, este es un punto que debe ser destacado. Hacer películas en blanco y negro está lejos de ser la moda que se vivió en épocas pasadas del mundo del cine. Sin embargo, Tim Burton explicó que cuando se planteó la idea de hacer Frankie Winnie a la propia Disney, este solo realizaría dicha película bajo dos condiciones, siendo que la misma se conceptualizaba bajo la técnica del stop motion. Mientras que la segunda condición consistía en hacer la cinta completamente en blanco y negro, ya que según sus propias palabras el combinar estas dos técnicas era una idea muy emocionante para él, y de no haberle permitido esta libertad como director simplemente no hubiera realizado la película. Ahora como habrán notado muchos, toda la obra en cuestión es un homenaje a esas cintas de terror en blanco y negro que muchos conocen, pero que no han visto en cuestión y de las que Tim Burton suele ser muy fanático. Sumado a que la misma película tiene fuertemente marcado el sello del director, desde el diseño de sus personajes que pueden ser considerados como feos para los niños pequeños, hasta el tipo de humor que realmente no busca carcajadas, por lo que en definitiva es una cinta oscura, y tiene esos elementos góticos que nos faltan en sus películas, lo cual el elemento de blanco y negro también ayuda a la causa. Sin embargo, otro factor que también fue crucial y que solo se pudo conseguir con la utilización de una paleta en blanco y negro, refiere a la sangre y a las muertes que se presentan en esta película, ya que muchas veces veremos a este elemento presente y al hacer que la cinta lo muestre en un tono de blanco y negro, nos permite llegar a apreciarlo sin la necesidad de una censura, puesta que esta es una película infantil dirigida a un público menor, por lo que en definitiva al hacer dicha cinta bajo estas características, fue la decisión acertada y Tim Burton lo sabía de primera mano. Un debate que se ha planteado mucho en la película refiere a si los padres de Víctor son unos buenos o malos tutores, ya que cuando éste pierda Sparky los mismos no tienden a preocuparse mucho por la salud mental de su hijo más allá del primer día. Sin embargo, esto se podría considerar como que le están dando su respectivo espacio, así que aquí se plantea el debate que dijimos anteriormente sobre los mismos, en donde personalmente yo sí creo que son unos muy buenos padres, ya que siempre se mostraron muy dulces con su hijo, apoyándolo e incentivándolo a probar cosas nuevas, en donde inclusive defendieron a su profesor de ciencias en la junta de los adultos, bajo el argumento de que su hijo estaba muy entusiasmado con todo lo que éste les contaba, por lo que en verdad se le prestaba mucha atención y como digo, creo que la poca empatía que visualizan algunos luego de la muerte de Sparky se podría traducir mejor como una libertad a la hora de dejarle su espacio a su hijo. También es verdad que el padre de Víctor lo mintió o más bien lo regañó cuando se entera de que Sparky había vuelto a la vida, ya que antes él mismo le había planteado de que si pudiera revivirlo lo haría sin dudas, sin embargo cuando esto pasa él mismo no se ve tan a favor de esto, pero también tenemos que entender que el concepto de revivir a alguien era hasta imposible en ese punto, así que su reacción fue acorde a la sorpresa de dicho acontecimiento, y no creo que sus palabras primarias hayan ido con una intención de lastimar o mentir a su hijo, en donde obviamente siempre hay cosas para mejorar como todos los seres humanos, pero en términos generales yo sí los considero como unos padres muy atentos y comprensivos con su hijo, que pudo llevar mejor la faceta de su pérdida gracias a que estos jamás los juzgaron por sus acciones. Creo que uno de los errores de la película, o al menos lo fue bajo mi concepción, recae en el final de dicha cinta, ya que ésta plantea unos muy buenos mensajes a lo largo de su trama, siendo el primero asociado con la ciencia, ya que si ésta no se realiza desde el corazón, seguramente los resultados estén lejos de ser los esperados, y es por eso que todos los animales que son revividos a lo largo de la película terminan saliendo defectuosos, ya que a diferencia de Sparky que volvió con mucho amor, las demás mascotas regresan de entre los muertos por puro capricho de sus dueños, para intentar demostrar algo que se aleja completamente de la idea de la ciencia bajo el manto del corazón humano. Ahora como dije, este es un concepto que está muy bien trabajado en dicha película, pero no es la única idea que la trama nos plantea, ya que a lo largo de la misma, se nos dice que el jugar con la línea de la vida y la muerte está mal, así que por ende debemos respetar cuando un ser querido se aleja de nosotros, ya que es parte de nuestro ciclo y debemos aprender a convivir con ello. Sin embargo esto no aplica para Víctor y para Sparky, ya que el primero al traer nuevamente a la vida a su mascota sufre las claras consecuencias que eso conlleva, desencadenando en una borda de monstruos que azotan a su pueblo en el final de la película, y si bien Sparky se termina sacrificando en dicha cinta por un bien mayor, el final de la misma puede haber concluido ahí, con la muerte de dicha mascota de una manera definitiva, para que así Víctor terminase madurando como personaje, y entendiendo en el camino el significado de cruzar la línea entre los vivos y los muertos. Sin embargo todos sabemos que esto no se dio de tal manera, ya que Sparky termina volviendo a la vida una vez más y nos quedamos con un final completamente feliz al estilo Disney, tal vez porque sería muy crudo aceptar esto, pero a fin de cuentas, creo que el haber elegido ese camino hubiera sido la decisión más acertada, ya que no todas las historias son cuentos de hadas, y a veces Disney debería dejar de vendernos la perfección, pero como dije esta es una opinión subjetiva, así que me gustaría saber la tuya respecto al final de Franky Winnie en la caja de comentarios. Una cosa que se nos muestra en dicha cinta y que sirve como punto de partida para la idea de poder revivir a Sparky, consiste en la presentación que hace el profesor de ciencias, demostrando que los músculos de un animal muerto reaccionan con descargas eléctricas. Ahora esto además de ser una clara referencia a todo el concepto que se plantea en la historia de Frankenstein, debemos decir que este hecho como tal está basado en una serie de experimentaciones reales, conocidas bajo el nombre de experimentos galvánicos, en donde los mismos fueron realizados por el médico, fisiólogo y físico italiano Luigi Galvani, demostrando así que por medio de descargas eléctricas pequeñas, se generaban ciertas reacciones en los músculos de los seres vivos, dando las primeras pistas de la existencia de la electricidad en la actividad neurológica de estos especímenes, y así como también se nos mostró los primeros indicios de la naturaleza eléctrica de los impulsos nerviosos en el organismo. También debemos destacar que los ensayos de Luigi Galvani se hicieron conocidos principalmente por la obra de Frankenstein de la escritora inglesa Mary Shelley como planteamos anteriormente, en la que se nos presentaba un oscuro experimento que mediante descargas eléctricas lograba tener vida, siendo además un ser formado por partes humanas, afirmando con esto la influencia de los experimentos de Luigi Galvani en la literatura de la época, así como también en la película de Frankie Winnie muchos años después. Cuando estaba terminando de escribir el guión para dicho video me surgió una interrogante muy interesante de analizar, ya que seguramente todos perdimos a una mascota en algún momento de nuestras vidas, puesto a que esto es algo normal que forma parte de nuestro camino como personas, sin embargo este es un dolor que difícilmente puede ser superado con normalidad, ya que los buenos recuerdos y la melancolía abundan cuando suceden estos hechos, por lo que la etapa del duelo es muy difícil de superar, y si bien se logra en muchos casos el dolor general nunca desaparece en un 100%. Así que con esto me pregunté de qué pasaría si estuviéramos en los zapatos de Victor, con la posibilidad de traer nuevamente a la vida a uno de nuestros seres queridos, limitándonos en esta ocasión únicamente a las mascotas claro, ya que si tenemos esa posibilidad seguramente muchos la tomen sin dudarlo, sin embargo también hay que tener en cuenta que todo tiene un final, y por ende debemos entender que hay ciclos que deben cerrarse, por lo que personalmente yo creo que respetar ese fin es el camino acertado, sin embargo también puedo entender que muchas personas no pueden convivir con eso bajo las mismas circunstancias, por lo que me gustaría saber si tu estarías dispuesta a romper esa barrera entre la vida y la muerte para traer nuevamente a una de tus mascotas, si se te diera la oportunidad claro, obviamente bajo todas las mismas circunstancias que vivió el personaje de Victor. Empecemos este video con algo muy interesante, puesto que el título del dedo hace referencia a un cuento de origen ruso, que sirvió como inspiración directa para la película del Cadáver de la Novia, dirigida por Tim Burton. Ahora, al origen de este cuento popular se puede acreditar al pensador Isaac Luria, quien era un místico del siglo XVI, pero tampoco se sabe con certeza si es el autor original del mismo, ya que esta es una leyenda muy antigua que siempre ha pasado de boca en boca. Respecto a la trama del cuento como tal, en este caso el Cadáver de la Novia no es una difunta, sino que por el contrario es un demonio, sin embargo la historia ha ido cambiando con el correr de los años, y por lo tanto para el siglo XIX se empezó a contar la leyenda de una mujer que fue asesinada en el día de su boda, y posteriormente fue enterrada con su vestido de novia. Y así como poco después, un hombre caminó a su propio compromiso, en donde había un dedo sobresaliendo del suelo, por lo que a modo de broma, decidió ponerle su anillo de matrimonio, para así recitar sus votos como si estuviera frente a su verdadera amada, pero jamás imaginó que un cadáver emergería de la tierra, y se declararía como su nueva esposa. Como verán, la primicia de la historia como tal es básicamente la misma que la vista en la película de Tim Burton, y teóricamente este cuento nació de los hechos reales que sucedían por el siglo XVI, en donde se decía que las mujeres jóvenes eran raptadas de sus carruajes, para ser asesinadas de camino a sus bodas. Ahora el cuento suele acabar con los rabinos anulando la ceremonia, y con la novia real prometiendo vivir su matrimonio en memoria del cadáver, ya que además parte de la tradición judía consiste en honrar a los muertos a través de los vivos y sus acciones, por lo que con esto podemos concluir con la verdadera inspiración de la cinta del cadáver de la novia. Al igual que en la película del extraño mundo de Jack, en el cadáver de la novia se utilizó la técnica de fotograma-fotograma, que como sabemos consiste en la toma de muchas fotografías en secuencia, mientras se mueve poco a poco un objeto para darle una sensación de movimiento. Ahora en cuanto al rodaje de la película, esta duró aproximadamente unas 55 semanas, en las cuales se tuvieron que componer y fotografiar individualmente a más de 109.000 fotogramas diferentes, ya que por ejemplo para conseguir un parpadeo de la novia los animadores tenían que realizar 28 imágenes distintas, sin embargo para realizar las expresiones faciales de los personajes no se utilizó a ninguna de las técnicas conocidas en su momento, como pueden ser las cabezas reemplazables del extraño mundo de Jack, sino que por el contrario se emplearon a cabezas con un preciso y artesanal mecanismo de relojería, controlado por llaves ocultas que permitían un grado de control minimétrico, pero que también era mucho más difícil de llevar a cabo por contraparte de las técnicas tradicionales. Sin embargo el resultado final fue asombroso y considero que el cadáver de la novia fue una de las mejores películas de animación en utilizar esta técnica. Algo muy interesante que se puede apreciar en la película se da con el contraste que podemos ver entre ambas realidades, puesta que el mundo de los vivos se visualiza como uno gris, como un oscuro que es mezquino y que no tiene música, por lo que se lo considera como un lugar triste, mientras que el mundo de los muertos es un lugar colorido y luminoso, que es sincero y que está lleno de música a la par de que es una zona alegre, por lo que este contraste visto entre ambas realidades es un elemento que utiliza Tim Burton para manifestar su crítica a la sociedad, ya que los seres humanos solemos vivir para satisfacer los deseos que nos impone la sociedad, y de seguir esos caminos simplemente nos llevan a tener una vida con mucho estrés, con una gran disconformidad y con muy poca felicidad. Así que cuando uno está muerto puede ser libre, puede expresar todos esos sentimientos que lleva aguardado, y por ende puede ser finalmente feliz, ya que el sentido de responsabilidad desaparece totalmente. De hecho yo consideraría toda la historia vista en la película como un canto a la libertad, y es por eso que en el final de la misma el personaje de Emily termina desvaneciéndose, aunque eso bien puede ser algo muy interesante a analizar para algún punto posterior. Básicamente esta es una teoría súper conocida que posiciona a estas tres películas como parte de un mismo canon, en donde el personaje de Victor y su perro siguen siendo las mismas personas con el pasar de las cintas, hasta el punto de convertirse en el personaje de Jackie Zero. Sin embargo difícilmente sea así, ya que la teoría por sí sola tiene varias inconsistencias temporales, y para justificar a las mismas habría que usar mucho la imaginación, o ponerse a especular con cosas que no tienen fundamentos sólidos que se relacionen con dichas cintas. Así que la idea más coherente para conectar a estas tres películas sería si las vemos desde el punto de vista en las que todas cuentan una historia del mismo personaje de Victor, pero ambientadas en una época diferente y con unos sucesos diferentes. O sea básicamente las tres películas serían historias independientes de un mismo personaje junto a su fiel mascota, pero con la libertad de posicionarlas en un esquema que no siga un orden cronológico. Para que me entienda mejor, esto sería como decir que tenemos al videojuego de Mario 64, y posteriormente tenemos al título de Mario Galaxy, en donde ambas historias se centran en el personaje de Mario, claro, pero no comparten relación o conexión más allá de utilizar a los mismos personajes para contar una historia diferente. Así que desde mi perspectiva, la opción más lógica para conectar a estas tres cintas sería si las posicionamos de esta manera, con un mismo personaje central que nos muestra historias diferentes e independientes entre sí. Algo que nos muestra la película a lo largo de su trama refiere a la conexión que tiene el personaje de Victor y Emily, puesto que ambos son almas gemelas básicamente. Es decir, Emily comparte un vínculo sentimental muy importante con Victor en varias de las escenas de la película, puesto que esto se aprecia muy bien en la escena del piano, en donde ambos personajes están sumamente sincronizados. Y también lo podemos notar cuando la misma Emily encuentra el perro fallecido de Victor, es decir Scraps, lo cual no tendría sentido si tenemos en cuenta de que estos apenas se conocen, y por consecuente no deberían saber sobre el pasado de su supuesto prometido. Ahora con esto no quiero decir de que Emily le tendía una trampa a Victor para que se casara ni mucho menos, puesto que muchos plantean de que la misma habría analizado el personaje desde las sombras, pero por el contrario yo creo que hay una explicación mucho más simple para esto, derivada de una posible conexión de pareja que se formó al momento de colocarle el anillo a Emily y tras Victor decir sus votos, por lo que aquí se produjo un cambio de información que Emily pudo percibir al ser más susceptible por su condición espiritual, pues la prueba de esto claramente se da en la sincronía del piano, y la comprensión que tiene Emily al descubrir al perro de Victor, ya que no lo hizo por tener un conocimiento previo, sino que por el contrario lo logró por sentir su esencia. Además esta no conocería a los padres de su nueva esposa porque ellos aún continúan con vida, y en ese caso sería más difícil percibirlos, pero sí pudo encontrar fácilmente a Victor cuando éste se escapa a ver a Victoria, y esto se daría por la conexión que explicamos anteriormente, así que la teoría en cuestión creo que tiene mucho sentido, y los conocimientos que adquirió Emily se debieron a su unión matrimonial. Una teoría muy famosa apunta a que Emily y Victoria son hermanas, y créanme que esta tiene muchos fundamentos para ser cierta, ya que para empezar la familia de Berglot está en ruinas, cuando teóricamente eran unas personas de muy buen poder económico, puesto que no por nada el propio Lord Barquis puso sus ojos en ellos. Así que la causa del bajo poderío económico por el que pasa no se berglota en la actualidad, se debería que Emily se robó todas las joyas de la familia para escapar con su prometido como cuenta la historia, y por ende ahora la única solución para salvarse de la ruina es casada a su otra hija Victoria. Esto sería muy interesante de ser cierto, pero claramente tiene ciertos errores o fallas que presumiblemente imposibilitarían a la misma, ya que para empezar los personajes de Emily y Victoria no se reconocen, pero esto fácilmente puede ser justificado con el hecho de que Victoria aún era muy pequeña cuando su hermana escapó, sin embargo esto significaría que la familia de Berglot logró subsistir por muchos años con poco poder adquisitivo, pero tal vez tenían algunos ahorros a los que Emily no accedió, y vivieron esos 10 o 15 años luego de la muerte de su hija sin mayor problema. Sin embargo el dinero no es infinito y con Victoria ya adulta, una unión matrimonial pondría la balanza a su favor. Por otro lado está el tema de que los padres de Victoria no reconocieron a Lord Barquis cuando éste se les presentó a ellos, y probablemente esto se veía que nunca se habían visto frente a frente antes, puesto que su hija Emily se los quiso presentar en el pasado. Pero al ser Barquis una persona de bajo poderío económico, la respuesta fue un rotundo no sin siquiera conocerlo, lo cual tendría sentido, teniendo en cuenta que en esa época se arreglaba todo por conveniencias personales. Sin embargo también está el hecho de que Barquis menciona de que antes estuvo comprometido, pero que desafortunadamente su amada murió, lo cual algunos usan a este dato como un punto rotundo para desacreditar a la teoría. Pero esto es un completo terror, ya que a los ojos de los Everglot, su hija Emily aún está viva, habiendo escapado con el amado que ellos no aceptaron, ya que nunca se enteraron de su presunta muerte, y cómo hacerlo si ésta fue enterrada bajo tierra nada más morir. Así que con todos estos datos yo le daría bastante veracidad a la teoría. Sin embargo un dato aún más importante para verla como cierta es referente a los dos pianos que se presentan en la película, siendo ambos tocados por Victor, estando acompañado por Victoria en una ocasión y por Emily en otra. Ahora cuando éste toca el piano con Emily se nota que la misma tenía grandes conocimientos sobre éste, pero cuando está con Victoria esta última dicta de que sus padres no la dejan tocar el piano, puesto que él mismo desborda una pasión que no le es permitida. Misma pasión que tal vez caracterizó al personaje de mil años atrás, y por ende esto llevó a su familia a la ruina. Así que como medida preventiva los padres de Victoria le prohibieron a la misma seguir con estos pasos. Por lo que como dije anteriormente esta teoría tiene muchos buenos fundamentos para ser cierta, y las pistas en la película están ahí, así que depende de la percepción de cada uno, es el creer la veracidad de la misma. Creo que la idea del purgatorio como tal encaja muy bien con el esquema de esta película, ya que la muerte es representada con un sector muy minoritario en dicha cinta, puesto que en verdad vemos a pocos muertos cuando Victor logra aparecer en dicho mundo. Por lo que no creo que todas las armas fallecidas se encuentren ahí, y más bien soy partidario de que éstas pasaron por ese lugar en algún momento, ya que esta zona funcionaría como el purgatorio, en donde las almas que no pueden descansar en paz deben eliminar primero sus pecados para conseguir el tan ansiado descanso eterno. Pero aquí más que pecados diría que los muertos tienen ciertos asuntos que resolver en relación a sus vidas pasadas, ya que por ejemplo el personaje de Emily deseaba casarse, y al haberse frustrado su deseo de contraer matrimonio, la misma estaba empecinada en encontrar el amor de su vida. Sin embargo cuando ésta logra aceptar de que esa etapa ya debe ser superada, podemos ver como la misma se transforma en una horda de mariposas, que terminan sobrevolando en el cielo para demostrar la libertad y liberación del personaje de Emily. Es decir, esa maduración y reconocimiento que tuvo el personaje con respecto a su pasado hizo que la misma pudiera lograr el tan ansiado descanso eterno, y si bien no es un pecado como tal, se consideró que era algo que debía tener su respectivo cierre, para que el personaje pudiera evolucionar. Así que al igual que Emily y los demás personajes muertos que habitan en su respectivo mundo, seguramente tengan tareas pendientes con sus vidas pasadas, que deben ser resueltas para tener el mismo desenlace que el cadáver de la novia. A diferencia del extraño mundo de Jack, en donde yo soy partidario de que los personajes jamás murieron y que solo representan a la festividad de Halloween, en el cadáver de la novia sí se nos explica directamente que los personajes vistos en el mundo de los muertos sí fallecieron en algún tiempo pasado, y por ende intentaremos explicar el origen de sus muertes, o al menos algunas en cuestión. Empezando claramente con Emily, que como sabemos murió a causa de Lord Barkis, pero ¿cómo se efectuó este homicidio como tal? Pues yo pienso que la misma fue brutalmente asesinada por un conjunto de puñaladas que habría recibido en su cara y en su abdomen, sumado a que su brazo habría sido roto, siendo esta la razón por la cual la misma puede desprendérselo con suma facilidad a lo largo de la película. Mientras que el resto del cuerpo que está dañado de una manera más mínima, sería causa del gusano que lleva a Emily, puesto que el mismo afirma en una escena de que este se ha comido a su cerebro, así que seguramente se comió algunas partes menores de su cuerpo también. De hecho, todo esto tiene sentido si recordamos la escena final de Emily frente a Lord Barkis, en donde este le apuñala el abdomen con una espada, lo cual podría referenciar a su muerte en el pasado. Por otro lado, el cantinero del lugar solo posee su cabeza, así que fácilmente podemos decir de que el mismo murió decapitado, siendo probablemente más fácil de resolver en este punto, y teniendo en cuenta la época sumada a su nacionalidad francesa, seguramente la guillotina fue la encargada de ejecutar su fallecimiento. Seguida de esto tenemos a Mayhew, que pudimos ver su muerte de forma directa en la película, pero tampoco se explica del todo el por qué se efectuó la misma, aunque teniendo en cuenta que la madre de Victor lo resaltó de que este fumaba mucho, seguramente Mayhew terminó contrayendo un cáncer de pulmón que en aquella época se traducía como una muerte directa. El general Wellington por otra parte habría muerto en el campo de la batalla, y su herida en el estómago lo delata fácilmente, ya que es muy probable de que el mismo haya recibido alguna bala de cañón, teniendo finalmente al hombre que se parte a la mitad, que claramente podría haber muerto por el corte limpio de una sierra, ya que no encuentra otra explicación para detallar la perfección de su separación, aunque el motivo del cómo llegó a eso es lo verdaderamente difícil de teorizar, siendo tal vez producto de alguna experimentación, ya que en épocas antiguas y en la actualidad misma, somos conscientes de que se utilizan a los humanos vivos para probar ciertas cosas, y datos como el proyecto de Meca Ultra apoyan a esta idea. Sin embargo puede que también este hombre solo haya sido víctima de alguna tortura, y por ende esté pagando su pecado en el purgatorio debido a que fue castigado por alguna acción impura que cometió en el pasado. Obviamente hay más personajes en la película que están muertos y que podríamos teorizar sobre sus posibles fallecimientos, pero no teniendo datos tan claros de sus vidas pasadas o de elementos en su cuerpo que nos den alguna pista para esto, sería básicamente especular de las higas, por lo que prefiero terminar aquí con el punto en cuestión. Esta es una historia real que podría asociarse en cierta medida con lo visto en la película del cadáver de la novia, aunque estas dos en verdad no tienen ninguna conexión más allá del parecido de sus historias. Pero para explicar el punto empecemos por el principio, en donde la leyenda de la Pascualita nos narra la historia de una mujer hermosa que después de morir fue convertida en maniquí, y es así como terminó la vitrina de una tienda de ropa, puesto a que la misma había llegado a una tienda de México en el año 1930, y fue entonces cuando comenzaron a correr los rumores sobre esta, puesto a que era un ejemplar muy distinto a los demás. De hecho para muchos fue agobiante el solo acto de verla producto de los detalles que esta tenía en sus manos, a los rasgos de su cara y a sus uñas degastadas, sumado que contaba con unos ojos que parecían darle vida. Ahora se dice que la Pascualita era en realidad la hija fallecida de Esparza Perales de Pérez, es decir la dueña de la tienda, siendo esta joven una hermosa señorita que se iba a casar, pero que por azar del destino terminó muriendo por la picadura de un alacrán en el día de su boda. Por lo que después de su repentina muerte, su madre no se pudo separar de ella, así que decidió embalsamar al cadáver y ponerlo finalmente en la vitrina de su tienda. Claramente lo inquietante de esto refiere a que el supuesto cadáver es usado para exhibir vestidos de novia, y la tienda se terminó convirtiendo en el hogar de la Pascualita. Sumado que con el pasar de los años los cambios de dueños claramente se efectuaron, pero la Pascualita sigue vigente en el mostrador del lugar, y fue así como se volvió en uno de los grandes atractivos de la ciudad. Como aún han notado esta historia tiene cierta relación con la cinta de cadáver de la novia, ya que tenemos a una mujer que falleció en el día de su boda, sumado a que su cadáver aún se conserva junto a un vestido de novia, lo cual convierte a esta leyenda en el caso más parecido a la película con relación a la vida real. Un hecho muy curioso que se da en dicha película refiere a las palabras que dicta el anciano esqueleto, puesto que él mismo afirma que Emily y Victor no pueden estar juntos, ya que según los votos del compromiso estos son válidos hasta que la muerte los separe. Pero si es ese caso tal vez exista la posibilidad de volver a contraer matrimonio luego de morir, siendo lo que estaba buscando Emily a fin de cuentas. Ahora esto es muy interesante, ya que a lo largo de la película se nos deja entrever que la conexión entre Victor y Emily era muy fugaz. Eran nada más gemelas como dijimos anteriormente, pero la distancia entre la vida y la muerte los separaban. Sin embargo si Victor decidía morir, este podría perfectamente ser la media naranja de Emily, aunque esto luego no pasó puesto que era moralmente incorrecto. Pero qué pasaría si Victor en un futuro muriera por causas naturales y se encontrara con Emily, claramente obviando el hecho de que se conocieron antes y por ende también el hecho de que esta última logró encontrar su descanso eterno. Por lo que si ese fuera el caso, el personaje de Victor ya no estaría atado a Victoria, suponiendo de que estos se hubieran casado. Así que básicamente la posibilidad de volver a contraer matrimonio estaría latente en esta ocasión, y claramente la unión entre los dos protagonistas sería irremediable, puesto que como dijimos, son elmas gemelas. Es por eso que me resulta muy interesante todo el concepto hasta que la muerte los separe, ya que básicamente permite que cualquier persona luego de estar muerta pueda encontrar su verdadero amor. Y esto es algo que se aplica de manera más intensa inclusive cuando tenemos en cuenta que los compromisos de aquellas épocas era meramente arreglos por conveniencia y pocas personas estaban realmente felices con sus vidas, tal como afirman los padres de Victoria. Así que con esto y luego de morir, todos podríamos encontrar al alma gemela que nos pertenece, ya que tal vez está nacido en una época y en unas circunstancias que imposibilitaron a nuestra unión. Esta es una historia que muchos suelen confundir, puesto que Tim Burton jamás dirigió a la película del extraño mundo de Jack como se piensa la mayoría de personas. Pero para explicar esto debemos remontarnos al origen de esta historia, en donde el mismo Tim Burton había creado un poema con el mismo esquema de la película, y por ende quiso adaptarlo al mundo del cine, pero la estética de la cinta como tal no cajaba de todo con los estándares de Disney, y por ende estos rechazaron a la idea. Sin embargo con el pasar de tiempo Tim Burton empezó a ganar una gran ola de popularidad, y fue así como se galardonó como uno de los directores mejores pagos de Hollywood, por lo que básicamente Disney volvió tras él para replantear la idea original hacia esta película, en donde si bien la misma fue aceptada por el propio Tim Burton, este no pudo dirigirla como tal ya que estaba muy ocupado con su proyecto de Batman Regresa, que se estrenó un año antes de dicha película. Así que la misma pasó a manos de su amigo llamado Henry Selick, quien es la verdadera cara detrás de esta película. Claramente el título de Tim Burton fue puesto junto al nombre de la cinta como una jugada de marketing por parte de Disney, ya que al ser un director tan reconocido esta fue una buena forma de ganar un impulso extra, pero la realidad es que Tim Burton poco y nada tuvo que ver con el proyecto general, siendo más bien el que sentó las bases para él mismo a través de su poema, pero obviamente estuvo muy lejos de ser el encargado de la película como todos pensaban. Como sabrán, la película utilizó una técnica muy particular de animación, que consistía en realizar una grabación de fotograma a fotograma, pues básicamente la técnica de animación intenta aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas, aunque también se la suele definir como una técnica de animación artesanal, debido a que se construye movimiento a través de la manipulación de un objeto con las propias manos. Como imaginarán con estos datos, la técnica como tal es súper lenta y trabajosa, ya que un mínimo error desestabiliza toda una escena en cuestión, y tengo entendido que para esta película en particular se consigue grabar un minuto de cinta por cada semana de trabajo, así que ya se imaginarán el esfuerzo que conllevó hacer a la película. También escuché por ahí que al ser los personajes marionetas móviles, se utilizaron a más de 200 caras distintas para el personaje de Jack que mostraban sus distintas expresiones faciales, por lo que todo el empeño del estudio se transformó en definitiva en una maravillosa película. Al día de hoy no había una secuela de la misma película, y dudo que a fin de cuentas haya una en cuestión, ya que estas cintas como tal tienden a ser únicas, y su magia individual que nos transmitió a nosotros los espectadores difícilmente pueda ser replicada con una nueva historia que contar, pues este fue el argumento que utilizó Tim Burton cuando Disney tuvo la idea de realizar una continuación para la historia de Jack. Y no por nada de más, las secuelas del mundo del cine tienden a ser catalogadas como peores versiones que su predecesoras, así que el contar una nueva historia para el personaje de Jack parece bastante difícil. Sin embargo hay una especie de continuación en forma de cómic, que narra las aventuras del cachorrocero, y también tenemos otro que nos cuenta la sandanza de Jack por llevar sus experiencias espeluznantes al resto de los mundos festivos, por lo que claramente se podrían tomar estos volúmenes como un material base para la producción de una futura película. Y supongo que en términos de ganancia la misma haría una buena recaudación con la base de fanáticos que se tiene al día de hoy. Pero también supongo que los creadores originales no querrán manchar el legado que dejaron a cambio de un poco de dinero, así que una secuela como tal del extraño mundo de Jack difícilmente pueda ser vista en el mundo del cine bajo mi opinión personal. Pero claramente jamás debemos tirar la toalla con estas cosas, ya que el pasar del tiempo ha sorprendido a más de uno. Obviamente esta al ser una película de culto y muy reconocida al día de hoy hizo que muchas otras obras del entretenimiento decidieran rendirle homenaje a la misma, con cameos o referencias que pasaremos a detallar a continuación. Puesto a que por ejemplo el personaje de Jack aparece en un capítulo de la serie de South Park, junto a otros tantos personajes pertenecientes a otras animaciones. Por otro lado en la cinta de Coraline podremos ver a la cara de Jack cuando se parte un huevo, estando precisamente en la yema de la misma, y también podremos ver a su silueta en el moño del sombrerero loco, en la película de Alicia en el País de las Maravillas. Esta que sigue es más especulativa, pero se cree que uno de los espíritus vistos en la película de la princesa y el sapo hace referencia al personaje de Jack por su rotundo parecido, aunque como dije queda libre de interpretación. Ahora una que sí es muy directa se da en la película de Jim y el durazno gigante, donde podremos ver al personaje de Jack de manera clara. Y para finalizar tenemos a la aparición vista en la serie de Padre y Familia, en donde el personaje de Jack cambia de festividad para celebrar el 4 de Julio, que vendría a ser el día de la independencia en los Estados Unidos. Aunque obviamente deben haber muchas referencias más al personaje de Jack, o a su película en cuestión, pero estas son las que pude destacar yo para dicho video. Así que si conoces alguna otra no dudes en escribirla en la caja de comentarios. El extraño mundo de Jack estuvo un clásico el día de hoy. Una película animada de culto que cualquier persona debe visualizar de menos una vez. Pero qué pasaría si les dijera de que la misma no tuvo tanta repercusión en sus inicios como la tiene ahora. Puesto a que la misma cinta se realizó con un presupuesto aproximado de 25 millones de dólares, y por aquellos tiempos recaudó alrededor de 70 millones de dólares, lo cual fue una ganancia positiva claramente, pero estaba muy lejos de galardonarse como un éxito que ameritaba un gran elogio. De hecho la misma fue retirada de los cines a las pocas semanas de su estreno, y si bien sus creadores habían puesto alma y vida en dicho proyecto, la realidad es que todos pensaron de que la misma moriría en el olvido. Inclusive la propia Disney no le tenía mucha fe al proyecto, y tras un estreno previo de prueba dirigida a un sector reducido de la audiencia, decidieron de que la misma saldría bajo el lobo de otra de las tantas compañías que tenía la empresa de Disney. Pero aún con todo esto y con las malas proyecciones que hubo sobre la misma, con el pasar de los años la gente le fue dando un lugar en sus corazones, convirtiéndola en un clásico de culto que supo ser valorada con el tiempo. Obviamente las ventas de los VHS también influyeron en la popularidad de la película, pero supongo que cuando algo es bueno de raíz termina siendo reconocido sin importar el tiempo que le tome, y fue así como Disney, de forma un poco rastrera, decidió poner ahora sí a su lobo en dicha película. De hecho este caso me recuerda mucho a lo que sucedió con la película del gigante de hierro, la cual tuvo un inicio muy similar teniendo una poca taquilla y un poco reconocimiento por parte del público, pero nuevamente con el paso del tiempo se terminó convirtiendo en un clásico de culto. Así que cuando las cosas están bien hechas, sin importar el que, el mundo sabrá recompensarlo. Este es uno de esos videojuegos ocultos de la mítica PlayStation 2, que también narra de cierta manera los sucesos posteriores de la película. El mismo se centra específicamente un año después de la cinta, en donde el personaje de Jack buscará la forma de innovar en su próxima festividad. Sin embargo el antagonista de Huggy Buggy volverá para vengarse por lo sucedido anteriormente. Ahora la mecánica del videojuego en cuestión se basa en el género de hack and slash, pero siendo en un apartado bastante simplista que busca centrarse en la parte del público más joven. Y si bien el mismo no tuvo grandes ventas como podrán imaginar, sí fue catalogado como un título muy bueno y poco conocido de la consola. Así que básicamente es una de esas tantas joyas ocultas con las que cuenta la PlayStation 2. También tengo que decir de que existe otro videojuego de esta franquicia ambientado en los sucesos previos a la película, siendo el título lanzado para la Game Boy Advance, que en este caso pasó sin pena ni gloria también, pero tampoco fue recordado como un buen título en cuestión. Y claramente tenemos a las participaciones de este personaje en videojuegos como Disney Infinite o Kingdom Hearts, así que Jack tiene un buen puñado de aventuras en el mundo de los videojuegos. Este puede que sea un punto un poco conocido para los más fanáticos de la cinta, que narra la asistencia a un final alternativo para ella película, en donde el personaje de Huey Huey no sería otro que el Dr. Finkelstein, quien habría creado esta contraparte por los celos que tenía la relación de Sally junto a Jack. En sí, esta fue una idea que no me terminaba de convencer y tampoco convenció el propio Tim Burton, que dentro de las pocas revisiones que le hizo a la película solicitó de que cambiaran el final, golpeando inclusive la pared del estudio al hacer esto, por lo que era una persona bastante temperamental. Sin embargo, yo considero que la participación del Dr. podría ser mucho más explotada. Al igual que las ambiciones de Huey Huey, ya que se siente como un villano que está ahí por mera necesidad de la trama, pero supongo que era difícil explicar un origen del personaje sin alargar la película. Por lo que sea cual sea el caso, el final alternativo sí estuvo presente, y el mismo para bien o para mal fue desechado. Hay una especie de epílogo de la película que quedó descartado, pero que sí se conservó parte de su radio en los CDs originales de la película, que nos mostraba el final de Jack y Sally a través de una canción. En esta melodía se nos cuenta que a través de una visita por parte de Santa al personaje de Jack o en el pasar de los años, se descubrirían cosas como que este último había formado una familia, en donde tenía varios hijos junto al personaje de Sally, siendo ese básicamente el dato más revelador y el que muchos utilizaron como punto de base para la trama de una futura secuela. Sin embargo tenemos que tener en cuenta que el mismo fue descartado y por ende no sucedió como tal dentro del canon oficial de esta franquicia. Ahora también debo resaltar que un fanático utilizó esta melodía para recrear al posible epílogo con un conjunto de imágenes en movimiento, que narran esta historia de una manera muy bonita y si bien es algo que no pasó como dije anteriormente, al menos lo pudimos ver en cierta medida, siendo el que pudieron apreciar en el transcurso de este punto. Existía una escena post crédito que al final fue eliminada de la película original, o más bien fue modificada en cierta medida, ya que en ella un grupo de vampiros que estaban jugando al hockey utilizarían a la cabeza de Tim Burton en lugar de una calabaza. Pero obviamente como imaginarán, la misma se cambió, ya que para muchos era demasiado tenebrosa. Y supongo que esto fue el héroe de aquella sección de prueba que iba dirigida a un público selecto y índole infantil, ya que se dice de que en esa ocasión muchos de los niños quedaron aterrados con la película, y fue a raíz de esto de que Disney decidió lanzar a la misma sin su tradicional logo como explicamos anteriormente. Personalmente creo que hubiera sido un detallazo el haber incluido esta escena en alguna especie de material eliminado que contendrían los VHS, pero tristemente no pasó y solo pudimos visualizarla a través de la gente de YouTube que se encarga de encontrar estos archivos perdidos a través de muchas búsquedas, al igual que pasa con ciertas escenas eliminadas de la película, que permiten recopilar muchos datos increíbles acerca de la cinta, y nos muestran así de otro vistazo interno de la misma. No sé por qué, pero hay una especie de fetiche por posicionar a los personajes de esta película como personas que anteriormente perdieron su vida, lo cual creo que es un concepto errado puesto que nunca se nos dan pistas de estas cosas, y si bien el cadáver de la novia tomó una idea similar sumado a que son películas que se podrían conectar, nada deja claro de que los personajes vistos aquí hayan vivido en el pasado. Pues por ejemplo se dice que el perro cero murió electrocutado, y es por eso que su nariz parpadea radiantemente con su luz, mientras que por otro lado el personaje de Jack habría muerto quemado, y es por eso que tiene ese aspecto, sumado a que se nos da una representación de esto al principio de dicha película. Y para finalizar con los ejemplos tenemos a los tres niños de dicha cinta, que teóricamente murieron pidiendo golosinas en Halloween y por eso llevan puestos sus disfraces. Ahora de ser cierto esto, la festividad de Halloween se traduciría como el infierno mismo, ya que todas las personas que mueren en la vida real terminan parando en el mundo de Jack. Y esto no tiene sentido, puesto que más bien, parece simplemente una zona encargada de transmitir los valores de Halloween de la mejor manera posible. O sea es básicamente lo mismo que pasa navidad con el personaje de Santa y sus duendes, que claramente no están muertos y solamente se dedican a transmitir de la mejor manera posible su festividad. Por lo que los personajes vistos en la ciudad que habita Jack serían más de lo mismo, habiendo una figura predominante y luego personas menores que acompañan a este lugar. Así que yo personalmente los vería como seres especiales que simplemente forman parte de una leyenda, o de varias leyendas para poder explicar los orígenes de las fiestas de Halloween. Por contraparte de ser personas fallecidas como muchas otras personas han planteado a lo largo de los años. Siempre hubo un gran debate por posicionar esta película como una ambientada en la festividad de Halloween, o por contraparte en la de Navidad. Personalmente yo la considero más como una película de Halloween, ya que no por nada sacó este video acerca de dicha fecha, pero también entiendo que fácilmente puede ser vista como una película navideña, puesto a que gran parte de su argumento se centra en esta festividad. Sin embargo creo que la magia de la película como tal se ve al final de la misma, en donde el personaje de Jack logra apreciar la magia que tiene la época de Halloween, y si bien quiso tomar aire fresco en el pasado porque ya no se sentía del todo cómodo con lo que hacía, él pudo llegar a notar de que su especialidad está ahí, y si antes esto lo hizo muy feliz solo necesitaba dar una vuelta de tuerca para que volviera a funcionar. Obviamente el mensaje de la película va mucho más allá y no se queda en eso simplemente, puesto que claramente si alguien no está conforme con algo debe probar y experimentar nuevas cosas, pero también tenemos que saber valorar lo que tenemos, ya que el ser humano tiende a menospreciar sus logros cuando éste los consigue, y ese es un error nuestro por naturaleza. Así que más allá del mensaje de la película en cuestión, creo que el posicionarla como una película de Halloween es la elección acertada desde mi punto de vista, pero claramente esta es una opinión subjetiva, y puedes no compartir con la misma porque estaré escuchando tus argumentos contrarios en la caja de comentarios.